En nuestra vida siempre nos guiamos por los consejos de aquellos para los que somos importantes. Muchos de ellos nos enseñan a crecer. Otros son indispensables y sabios. Otros edificantes. Pero hay consejos que son imprescindibles para tu vida. Porque más allá del derecho estás tú. De Inspina Falquez. Abogados especializados en derecho para negocios, bienes raíces y derecho de familia. Suscríbete al canal. Hola, bienvenidos a Nahuatl. Desde donde se encuentran el día de hoy. Desde la zona de Alberta, desde British Columbia, desde la zona francesa de Canadá. Y desde cualquier parte del mundo. Todos nosotros que hemos de alguna manera emigrado. Estamos muy pendientes de estos sitios de los cuales vamos a hablar hoy. De los consulados. O en su caso también desde las embajadas. Pero hoy tenemos un gran representante. Se llama Cristian Mauricio Rodríguez. Y él es el consul general de Colombia en la ciudad de Toronto. Cosas vienen muy interesantes para el 2019. No se lo pierdan. Porque si usted tenía que pagar en dólares a americanos que llaman. O los de Estados Unidos. Ahora va a tener otras posibilidades. Y los servicios que hay alrededor de cada consulado. Que por supuesto en este caso tiene su propio sello. Porque este consul trae unos programas muy importantes. Que muchos de ustedes seguramente les van a interesar. No se vayan. Aquí comienza Anáhuac desde el mundo consulario. En nuestra vida siempre nos guiamos por los consejos de aquellos para los que somos importantes. Muchos de ellos nos enseñan a crecer. Otros son indispensables y sabios. Otros edificantes. Pero hay consejos que son imprescindibles para tu vida. Porque más allá del derecho estás tú. De Espina Falquez. Abogados especializados en derecho para negocios, bienes raíces y derecho de familia. Colombia a tu alcance. Desde Canadá adquiere tu vivienda nueva o usada con Promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño. Materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país. Con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. Así es. Van a cambiar muchas cosas para el 2019. En los consulados en especial vamos a hablar de Colombia. Señor consul, bienvenido a Nahuatl. Bueno, Marta, muchas gracias por estar presentes aquí en este programa ya muy reconocido y que es importante para nuestra comunidad latina. En este caso, pues especial para la colombiana, te cuento que a partir del primero de enero del 2019 ya nuestros connacionales no van a tener que comprar ni dólares americanos ni van a tener que comprar money orders. Ay, qué cambio tan grande. Sí, porque a partir del primero de enero vamos los trámites en los consulados de Colombia en Toronto van a ser en dólares canadienses. Entonces, las personas ya podrán hacer o transferencia o depositar directamente en el banco o en el peor de los casos para trámites que sean lejos del consulado, de la sede consular, pues lo podrán hacer o transferencia o depósito en el banco o money order. Pero ya sería... Señor consul, pero aplica a todos los consulados de Colombia, es decir, que están en Canadá, por supuesto, con dólares canadienses. Sí, es una medida que va a abrir. Muy buena noticia para todos porque sufríamos mucho con el cambio de la moneda. Es que realmente, o sea, cuando yo llegué no comprendía por qué teníamos que pagar acá en dólares americanos. Entonces, se elevé la consulta ante la cancillería y ellos ya autorizaron todo eso a raíz del cambio que se está generando continuamente en nuestra cancillería. Como hacen en Navidad, nos ayudó con nuestras súplicas. Ah, sí. Eso fue, pues también la gente quería ese cambio. Siempre decía que por qué tenían que comprar dólares americanos. Es un mayor costo al trámite. En cambio, ahora durante cuatro meses vamos a tener en la página web del consulado, vamos a tener las tarifas que van a regir del primero de enero hasta el 30 de abril. Y el primero de mayo, o sea, cada cuatro meses las vamos a estar cambiando porque nos debemos basar en el comportamiento del dólar. Claro. Entonces las vamos a estar fijando. Cada consul tiene su propio sello, su propia marca y hace distintas cosas o actividades de más. Pero las que rigen a los consulados a nivel diplomático, ¿cuáles son las más comunes? ¿Qué servicios hay? Bueno, independiente de todos los servicios que se prestan de identificación para hacer cédulas, hacer pasaportes, hacer trámites de notaría, legalizaciones. En especial estamos haciendo un acercamiento más hacia la comunidad y en eso hemos venido trabajando. Ahora tenemos los encuentros consulares comunitarios, los cuales organizamos para acercarnos más a la comunidad y que la comunidad nos pida a nosotros qué es lo que quiere. Nosotros acabamos de tener uno ahorita el primer nuestro, el 21 de noviembre, donde tú nos estuviste acompañando. Entonces adicional a una hora de compartir y de tener un conversatorio con la comunidad, también entonces estamos trayendo o estoy llevando testimonios de éxito en materia empresarial, en materia personal y conferencistas. Por ejemplo, la comunidad quería conocer un poquito más sobre marketing digital. Pues eso lo hacemos. Yo creo que después en marzo, porque enero y febrero es muy frío. Sí, mucha gente sale de vacaciones también. No, y sobre todo también por el invierno, pero entonces yo creo que a partir de marzo lo seguiremos haciendo el tercer miércoles de cada mes, así como lo hemos venido haciendo este año. Vamos a tener nuestro encuentro consular comunitario, donde además de poder conversar con la comunidad, vamos a recibir información que es importante. Porque ya saben que nosotros como migrantes, lo más importante es recibir información del Estado que nos está acogiendo. Y Canadá es un gran país y tiene muchos beneficios para nuestra comunidad. Y ahora voy a ir a los servicios y usted siempre nos ha insistido en todo lo que hacen los cónsules, pero yo he visto que está muy enfocado el tema del emprendimiento. Hay mucha gente llegando al consulado, intercambiando ideas, programas, servicios. ¿Qué es lo que le ha sorprendido a usted a esta comunidad colombiana aquí en Toronto? Bueno, lo más importante es que a mí siempre me ha gustado el emprendimiento. ¿Por qué? Porque yo parto de la base que nosotros como colombianos siempre tenemos en nuestro interior una llamita que hay que ayudar a aprender. Hay que acercarle un poquito de fuego para que estalle. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos tener nuestro negocio. Nosotros queremos ser empresarios. Y eso es excelente noticia. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer una carga para el país. De ahí que, por ejemplo, nosotros ya lo hicimos este año, lo vamos a volver a hacer el año entrante. Tenemos, por ejemplo, un curso especial, un programa de desarrollo empresarial para las mujeres, por ejemplo. Tenemos las actividades de los encuentros consulares comunitarios, donde también tiene algo de capacitación, llamémoslo, independiente de la relación con la comunidad. Y de estímulo, ¿no? Y de estímulo, claro. Tenemos cursos, por ejemplo, de alfabetización digital para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay personas mayores que necesitan aprender cómo es que manejan el Facebook, cómo precisamente ahorita estamos dictando también ese curso. O sea, vamos a estar muy abiertos a la comunidad. En la comunidad tenemos organizaciones también o programas con los consulados latinoamericanos en el LAPTI, que lo estamos haciendo con la ciudad de Toronto. Entonces, vamos a tener el encuentro también empresarial, el cuarto encuentro empresarial. En nuestra vida siempre nos guiamos por los consejos de aquellos para los que somos importantes. Muchos de ellos nos enseñan a crecer. Otros son indispensables y sabios. Otros edificantes. Pero hay consejos que son imprescindibles para tu vida. Colombia a tu alcance. Desde Canadá, adquiere tu vivienda nueva o usada con promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño. Materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque usted se ha enfocado mucho también en buscar mentores, en crear y gestar, digamos, esa opción, tanto para los que están aquí hace mucho tiempo, como se ha enfocado con los seniors también para las nuevas generaciones que van a seguir moviéndose en el mundo, por ejemplo, cibernético, que es inevitable. Y en el mundo de las empresas, ¿no? Hoy por hoy, muchos quieren hacer empresa. ¿Cómo ha oleado con LAPTI? Con LAPTI muy bien porque es la organización con los cónsules latinoamericanos y la ciudad de Toronto, con el Departamento de Economía, Economic Development Department de Toronto, nos va muy bien. Realmente tenemos, para el próximo año tenemos organizadas tres reuniones importantes, grandes, donde lo más importante para nosotros es tener también todos los beneficios que ofrece la ciudad de Toronto hacia nuestra comunidad, que no los conocemos. Entonces, nuestro deber aquí es precisamente ser transportadores de toda esa información. Estamos transfiriendo toda esa información. Además, también en el consulado tenemos unos consultorios. O sea, lo que yo le pido a la comunidad es que se registre en el consulado, en la página web del consulado, donde dice registro consular, actualiza tu localización. Eso es un link que está a mano izquierda. ¿Para qué? Para que reciban los boletines, donde nosotros estamos informando, por ejemplo, que tenemos un consultorio empresarial, donde hay gente voluntaria de la comunidad, pero son asesores profesionales que ayudan cómo crear una empresa y todo eso. Tenemos también el consultorio de inmigración, el último viernes de cada mes lo tenemos. Entonces, también hay de 9 a 12 del día pueden ir al consulado y hay una persona que gratuitamente nos hace eso. También tenemos el consultorio de psicología, donde damos conferencias que pueden afectar. Por ejemplo, la conferencia de la vez pasada fue sobre el uso y el consumo de marihuana en los jóvenes. Que ya está instaurado aquí en Canadá. Claro, por eso lo hicimos. Y fuera de eso también hay una persona que atiende directamente a las personas. Entonces, fíjate, esos son tres consultorios que tenemos. ¿Eso es parte de su mandato? Ah, sí, claro. ¿O es que cada consul también le va agregando, como le decía yo, su propio sello? Ah, no, eso sí es de cada uno. A mí porque me gusta. Pero si alguien en Vancouver dice, yo quisiera tener esto, bueno, que se comunique con su consulado. Pero no es que sea un mandato consulado. No, no, no. O sea, nosotros lo hacemos, pero todos los consules. En general, hoy en día, la Cancillería se ha preocupado, la Cancillería colombiana se ha preocupado por también dar unas directrices, ¿no? Y pues nosotros, con base en eso, es que seguimos. O sea, puede que uno esté organizando la gestión, pero también es basado en unas directrices del canciller y de la dirección consular. Y cada comunidad es distinta, es decir, la de Toronto es muy diferente al número de colombianos o lo que están haciendo a la que se encuentra en Alberta o a los que se encuentran en la zona francesa. Sí. Entonces, cada uno responde a distintas necesidades. Sí, pero todo esto, o sea, todo esto es un enrolaje que hay y que viene dirigido por el señor Canciller. Con su nueva visión de los consulados, del encuentro con la comunidad y con todo lo que tiene que ver acercarnos a la comunidad. ¿Esto es parte de Colombia nos une? Colombia nos une es un programa que forma parte de la Cancillería y por medio de la cual hacemos, o sea, es la persona que nos ayuda a precisamente poder cumplir con todas esas iniciativas. Que vienen de cada cónsul y que vienen de la Cancillería. Señor cónsul, para las nuevas generaciones que estamos hablando de ellas, registrar o no registrar a nuestros nuevos familiares, bebés que están llegando aquí en los consulados, ¿qué recomienda? Sí, es una decisión que toma cada familia, pues yo siempre recomiendo, pues si tienen hijos y todo, y si lo desean, lo pueden hacer, pero no me meto a decir si lo quieren o no, porque hay personas que dicen no, porque después tengo que hacer más papeleos, de pronto cuando cumpla los 18 años, pero eso sí, nosotros lo dejamos. Pero a los 18 es más complicado o no, porque cuando nace uno… No, es más sencillo. ¿Sí, es más sencillo? No, no, pues es igual, es igual, sí. De los recién nacidos. Claro, no, lo que pasa es que a los 18 años ya la persona sencillamente con el registro civil, si nació aquí en Canadá debidamente traducido, legalizado, puede acercarse al consulado, indicando que tiene padre o madre colombiana y simplemente se hace su registro y hace su cédula, ¿sí? Se puede registrar, ok. Otra de las cosas, por ejemplo, que vamos a hacer, es que vamos a estar haciendo consulados móviles, en especial en las ciudades como London, como Hamilton, como St. Catherine, entonces vamos a estar yendo cada tres meses, ojalá que lo podamos cumplir, ¿para qué? Para ayudarle a la comunidad también, para que no tenga que desplazarse hacia la ciudad de Toronto. Bueno, pues tiene muchos servicios y tiene mucho trabajo usted. La verdad, sí, y muy contento, muy contento porque tenemos una comunidad muy trabajadora, una comunidad muy querida, la verdad, si uno se pone a mirar por las convocatorias que hemos hecho ahí en el consulado, siempre están pendientes de todo, quieren aprender y pues la idea nosotros como consulos es servirles, ¿no? Claro, y saber qué tenemos que hacer, porque todos los servicios que hay alrededor del consulado, para cualquier circunstancia, me acuerdo usted mucho que decía, registro porque si algo le sucede sabemos con quién conectarnos, ¿no? Exactamente. Saber en dónde estamos y con quién estamos acá. Y esa es una de las metas de nuestro canciller y de la directora de la dirección consular de la cancillería. Pues señor Consuelo, muchas gracias. Yo sí también, además les digo, porque se supone que los colombianos cuando viajamos a Colombia tenemos que viajar con el pasaporte colombiano. Si usted llega a sus hijos como canadienses, pagan la entrada a Colombia. Otra razón y ventaja para poder registrar a nuestros hijos como colombianos. Muchísimas gracias por esta entrevista y que le vaya muy bien en todos estos servicios y programas que usted sigue creando en el consulado de Colombia. Pues te agradezco mucho y yo sé que contigo nos va a ayudar mucho más, porque todo esto es simplemente difundir la información que es tan importante para nuestra comunidad. Pues le seguimos los pasos. Mil gracias, Marta. Y dejando huella al consul de Colombia en la ciudad de Toronto, Cristian Mauricio Rodríguez. No se sigan perdiendo porque vamos a traer muchas más noticias de todos los consulados acá. Y por supuesto, esta unión que se está logrando entre los consulados latinoamericanos hace parte del sello latinoamericano que hacemos nosotros aquí en Canadá y en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentran. Gracias por seguirnos y no se les olvide seguirnos escribiendo a través de las redes sociales. En nuestra vida siempre nos guiamos por los consejos de aquellos para los que somos importantes. Muchos de ellos nos enseñan a crecer. Otros son indispensables y sabios. Otros edificantes. Pero hay consejos que son imprescindibles para tu vida. Porque más allá del derecho estás tú. De Espina Falquez. Abogados especializados en derecho para negocios, bienes raíces y derecho de familia. Colombia a tu alcance. Desde Canadá adquiere tu vivienda nueva o usada con Promotora Dreamhouse. Realiza tu sueño, materializa tu esfuerzo. Nuestra alianza con las principales constructoras nos permite ofrecerte más de 250 proyectos en todo el país con excelentes planes de financiación. Precalificación gratuita. Conseguimos tu crédito hipotecario de vivienda nueva o usada en Colombia. No lo pienses más. Es más fácil de lo que tú crees. Promotora Dreamhouse. Tu casa en casa. Hoy voy a hablar de un tema que me preguntan a diario. ¿Cómo mantener la piel joven? Pues mi secreto es a base de una buena alimentación. Evitar el licor. Evitar el consumo de gaseosas. Evitar el cigarrillo. Eso nos ayuda a vernos joven. Recuerden, todo lo que nosotros comemos se va a reflejar. Así que les voy a dar mis secretos para vernos jóvenes y bellas sin necesidad de ir al cirujano plástico. Uno de ellos es el colágeno. El colágeno es una gran cantidad de proteína que el cuerpo necesita. Este nos ayuda a mantenernos jóvenes. Ayuda, como dice, mantener el colágeno. No solamente nos ayuda a nosotros, las mujeres, con nuestra piel, con nuestro cabello, con las uñas, sino que también ayuda a los niños al crecimiento. Ayudar a que los tejidos y los ligamentos se mantengan al máximo y ellos puedan crecer como debe ser. La gelatina, que es el mismo colágeno, se puede consumir. Podemos hacernos gomitas y comernos las gomitas a base de gelatina o hacer una gelatina casera, deliciosa, comérnoslas en la casa. Esto nos sirve mucho para mantenernos jóvenes. También el consumo de frutas. Frutas como la naranja, la vitamina C, también nos ayuda muchísimo a vernos bien. A que el organismo, a que nuestra piel se vea tersa. El pepino. El pepino no solo es comerlo. El pepino es delicioso, nos ayuda, es refrescante. Y esto nos ayuda a que la piel también se vea humectada y se vea tersa, se vea joven. Podemos hacer mascarillas de pepino. Esto nos va a ver, si lo hacemos por menos una vez al mes, una mascarilla casera de pepino, pues se cuela el pepino con agua y nos lo colocamos en la piel. Nos vamos a ver bellísimas. El agua, el agua es esencial. Yo digo que tomar más de 8 vasos de agua al día. Nos despertamos en la mañana y lo primero que debemos hacer es tomarnos un vaso con agua y así seguir nuestra rutina el resto del día, hasta acostarnos en la noche. Nos tomamos un vasito con agua antes de acostarnos. Bueno, pues depende del problema, si usted es de las personas que se levanta mucho en la noche, pues evite tomar mucha agua ya antes de acostarse. Pero durante el día, consuma muchísimo agua. Más que otra cosa, más que jugos, más que gaseosas, consuma agua. El agua le va a ayudar a verse bien, joven, saludable. La sábila. Este es un secreto que usaban las abuelas. Tomar sábila, se puede tomar, yo lo aconsejaría más tomado. Es más fácil, es más rico. Se puede colocar en un jugo. Mucha gente lo come. Es un poquito amarquio cuando se come la sábila. Pero si uno se coloca la sábila, no solamente ayuda con las heridas y las quemaduras, sino que también ayuda a que nuestro rostro se vea bello. Que se vea, que es como si fuéramos el cirujano plástico. Nos estira la sábila. Así que colocarse mascarillas de sábila es ideal. Nos ayuda a vernos bellas. Pero tengan cuidado. Si se van a colocar una mascarilla de sábila, no salgan al sol porque puede provocar manchas en la piel. Hay muchos y muchos otros productos que podemos comer también para vernos bellas. La proteína, como lo había dicho, es primordial para vernos jóvenes. Eso nos ayuda a que mujeres de 40, 50 se vean hermosas. El alto consumo de proteína ayuda a que los músculos también se mantengan fuertes. Y nos ayuda, pues, de por vida. La vitamina E también es buenísima. No solamente se puede echar, se puede consumir a diario. El aceite de oliva en el cuerpo. Si usted está buscando una crema humectante, sobre todo en la época de invierno, colocarse aceite de oliva en el cuerpo ayuda a que la humedad del cuerpo se mantenga. Y, en mi caso, el aceite de coco. Yo utilizo aceite de coco para remover el maquillaje. Yo no utilizo cremas, no utilizo ni productos caros. Utilizo aceite de coco. Y realmente me siento feliz porque me ha ayudado muchísimo. Pero a aquellas personas que tienen problemas de grasa en la piel, pues, no es muy recomendable que usen aceites para el rostro. Pero el aceite de castor les puede ayudar. Y les puede ayudar, precisamente, a contrarrestar estos problemas de piel. Ya saben, si quieren saber más, síganos en nuestras redes, NowWhatTV en Facebook y arroba NowWhatTV. Nos vemos. Y nosotros seguimos aquí con más de NowWhat. Hoy con un tema súper importante que a veces no tomamos en consideración. Y vamos a hablar hoy sobre la salud visual. Muchas veces no prestamos atención, pues, a los síntomas que tenemos a veces con nuestros ojos. Que a veces lo tenemos rojos o resecos. Producto del clima que tenemos aquí en Canadá. Pero para eso tenemos como invitado al doctor Julio Pérez, optometrista y oftalmólogo. Bienvenido, NowWhat. ¿Cómo está? Buenas. Muchas gracias, Nevae, por la invitación. Bueno, sí, el tema es muy importante. Porque la salud visual debemos tomarla muy en cuenta. Porque es importante para mantener, poder ver, poder así apreciar todo lo que nos rodea. Bueno, sabemos que vivimos aquí en Canadá que el clima, pues, no nos perdona. Y muchas veces tenemos algunos síntomas que no le tomamos importancia. Como que nos pican los ojos, se nos ponen rojos. O a veces tenemos resequedad visual. ¿Es producto de qué? Sí, bueno, mira, inicialmente, ahorita en este clima frío, una de las condiciones más frecuentes es el ojo seco. El ojo seco no es solamente causado por problemas que puede tener el individuo dentro de su estructura anatómica, sino que el medio ambiental va a afectar, va a colaborar con que el ojo se ponga más seco de lo normal. No solamente los cambios bruscos de temperatura entre la parte del indoor y outdoor, sino que la calefacción juega un papel muy importante en la evaporación de la lágrima. Esto genera ojo seco y el ojo seco, pues, hace que la visión sea borrosa, fluctuante, tenga todos los otros síntomas como es el ardor, la picazón, el enrojecimiento, que ponen feo los ojos. Claro. Y la gente, pues, dice, ¿qué pasa? Algo me pasa. No sabe lo que es. Solamente se frotan los ojos. Y piensa que es algo alérgico. Piensa que es algo alérgico. Resulta que no estamos en temporada de alergia. Y hay que, pues, tomar en consideración para poder tener una buena salud visual y una normalización en lo que es mantener la visión de una manera estable. ¿Y qué debemos tomar en consideración para prevenir estos malestares visuales que se nos presentan en diferentes situaciones del año? Sí, exacto. Ahorita, por ejemplo, con el invierno hay que tomar en cuenta que aunque sea una persona que tenga los ojos completamente sanos, van a sufrir de resequedad por cambios ambientales que ya te dije. Entonces, el uso de lubricantes oculares, existen muchos lubricantes oculares en el mercado, todos son de venta libre. Hay unos para diferentes tipos de cosas. O sea, hay que, la idea sería ser evaluado, visitar a su médico de confianza, a su optometrista o su oftalmólogo, para que le haga una correcta evaluación visual y determine qué tipo de ojo seco tiene. Porque existen muchas variedades de ojo seco. Una vez ya sepamos cuál es el tipo de ojo seco, pues, entonces podemos instaurar el tratamiento, que son simples lágrimas artificiales que van a ser colocadas de manera frecuente, sobre todo ahorita en el invierno. Igualmente, vamos a hacer un descarte de procesos infecciosos, de procesos alérgicos, como son, por ejemplo, en la temporada de primavera. En la primavera es muy frecuente las alergias oculares producto de la polinización, del polen que hay en el ambiente. Entonces, el ojo seco puede estar enmascarado con otras patologías, como pueden ser infecciones virales, infecciones bacterianas, alergias, o están indicando que existe algo más allá en ese ojo que debe ser tomado en consideración. Una vez que es detectado que uno sufre de ojos secos, ¿cada cuánto tiempo es recomendable ir al oftalmólogo? Mira, al oftalmólogo se debería ir por lo menos una vez al año. La salud visual es muy importante. Hay que diagnosticar a tiempo cualquier cosa que no esté funcionando bien para poderla corregir y evitar daños futuros. Bueno, doctor Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Nahuatl, por todos sus consejos y recomendaciones. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ustedes una vez más por haber estado con nosotros en Nahuatl. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Nahuatl. ¡Gracias!